¿Puede un patinete eléctrico circular por el campus universitario? ¿Cuál es la velocidad máxima permitida? ¿Quién tiene preferencia en el campus? ¿El patinete, la bicicleta o el peatón? A estas y otras preguntas se han respondido quienes se han acercado hasta el ágora del campus de Vera de la Universitat Politècnica de València, donde con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible se ha querido dar a conocer entre la comunidad universitaria de la UPV su reglamento de circulación y estacionamiento. Aprovechando que esta semana, el 16 al 22, es la Semana Europea de Movilidad Sostenible, todos los años aprovechamos para difundir, bueno, fomentar la movilidad sostenible dentro de la propia universidad. Entonces, este año, aprovechando que hemos aprobado el reglamento de circulación y estacionamiento en la propia universidad, en julio lo aprobamos, que es un objetivo del Plan Estratégico de Movilidad de nuestra universidad, pues hemos aprovechado este día para hacer un acto, digamos, un evento. Además, con la finalidad de promover el uso del transporte sostenible, la Unidad de Medio Ambiente de la UPV, en colaboración con el Servei de Promoción y Normalización Lingüística, también ha premiado a todas aquellas personas que han acudido al campus a pie, en bicicleta, en vehículo de movilidad personal o transporte público. Tenemos la suerte de que nuestra comunidad universitaria tiene un reparto modal muy bueno de inicio, es decir, seguimos teniendo muchos usuarios de coche, pero la mayoría de gente que puede suele utilizar modos de transporte sostenible. Empecé por necesidad, porque con menos de 18, la única forma de moverte rápido es ir en bici, porque no puedes acceder a un coche. Pero ahora sí que noto que es la opción más fácil en todos los sentidos. Es fácil de aparcar, no contamina, haces ejercicio y en Valencia hace buen tiempo. Solo ir en tranvía. A veces sí que es verdad que cojo, bueno, vengo en coche, pero el tranvía se va en media horita, estoy aquí, o sea que muy bien. También vengo en tranvía muchas veces, también es verdad que a veces vengo en coche porque vivo un poco lejos, pero bueno, siempre intento venir en tranvía. Por cierto, que el Reglamento de Circulación y Estacionamiento de la UPV, de aplicación en los campus de Alcoy, Gandía y Vera, es un conjunto de pautas básicas de respeto y convivencia entre los diferentes modos de transporte, y que tiene por objeto minimizar el impacto ambiental. Gracias.